Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a The Dark Pictures, House of Ashes. Continuamos justamente donde lo dejamos gente, capítulo 2, ya sabéis que en el anterior capítulo la cosa se puso bastante fea, acabamos dentro del templo enterrado y algo bastante terrorífico y peligroso nos acecha en las sombras. Se llevaron a dos de los personajes, las dos chicas, una de ellas se la llevaron, no se sabe si está viva o muerta y la otra cayó al vacío, pero tampoco se sabe si está viva o muerta, yo si no veo la muerte no me lo creo. Bueno, realmente una de ellas al menos tiene que estar viva, porque las cinco velas siguen encendidas, os acordáis que acabamos el vídeo y estaban las cinco velas encendidas, con lo cual de momento no ha muerto nadie. Conseguimos librar, si no me equivoco, en el anterior vídeo, dos posibles muertes, porque en la parte de cortar la cuerda, si no la cortas, el tío no sé lo que ocurre, pero lo que vimos en la tablilla esa que encontramos, mostraba como que caía con la chica y él se empalaba en una roca, con lo cual ahí libramos una muerte y otra creo que la libramos cuando elegimos bordear como una especie de agujero que había en el suelo, porque en otra tablilla se veía que algo pasaba, si atravesabas el agujero, que uno se caía o se quedaba en el borde a punto de caerse, yo creo que conseguimos librar dos muertes en el anterior vídeo, no estoy seguro, pero el caso es que tenemos a los cinco vivos, así que sin más loguetes continuamos, aprovecho para deciros que si os mola este juegazo lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribíos al canal si no lo estáis para más cositas así, recordad que tenemos subido un Tildown, Man of Medan, Little Hope, si os mola este, pues todos los anteriores son de visualización obligada, porque es de la misma compañía y son juegazos todos, así que sin más loguetes continuamos, me dejo de enrollar y let's go. Jason Sima, 7 y media, profundidad 162 pies. ¡Me he cagado, Rich! Lo siento mucho, por esto, y por todo, joder. ¡Me lo he matado! ¡Me he matado a Merwin! Ha sido un accidente. Como la mujer del punto de control. No compliques más las cosas, joder, espabila de una vez. A Merwin era el chino, ¿os acordáis? Para evitar morir los tres, le tapamos la boca para que no gritase, y al final, pues acabó muriendo asfixiado. Vamos, ese tío estaba muerto sí o sí. ¿Es usted? Estaba perdiendo mucha sangre y se lo iban a llevar los bichos. O sea que... ¿Qué le ha pasado a Rachel? Los... Tendieron una emboscada. Empezó a dispararnos. Y... Rachel... Se cañó. La... La sujeté. Todo cuanto pude. Todo cuanto pude, lo juro. Pero me iba a arrastrar con ella. Lo hice. Curqué la cuerda. ¡Rachel! Hay que irse. Aquí somos presa fácil. Debemos retroceder. Ahora. Por ahí. ¡Vamos! Alucinante. Rachel sigue viva, seguro, loco. Ya lo digo. En estos juegos, si no se ve la muerte del personaje, porque además las muertes suelen ser muy explícitas. Ahora mismo, coronel. Si no se ve, es que siguen vivos. Yo creo. Por lo menos así han sido los anteriores. No nos siguen. Al habla Mailman 2-1 a todas las unidades. Me recibís, cambio. Joey, contesta, cambio. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Hay que asegurar el sitio. Formar un perímetro de seguridad y darnos un primero respiro, al menos. Teniente. ¿Cómo es que los iraquíes no te preocupan? Algo mucho peor. Para nada. Pues empiece a creer. Hemos sido atacados por... No sé ni qué son. No me creería, aunque se lo dijera. Ni yo me lo creo. Monstruos. ¿Monstruos? Venga, os asustáis por nada. Señor, con el debido respeto. Teniente, estamos atrapados con un iraquí enemigo, quizá más. Lo que creas haber visto no importa. Estas estatuas... Nick, haz la foto en tu cabeza y céntrate en lo importante. ¿Dónde estamos? En el silo no, está claro. La misión es un fiasco. ¿Puedo arreglarlo? El satélite. Veré los datos para mejorar el algoritmo. Son problemas iniciales. Ha muerto gente. Uf, no decir nada. No me la juego. No decir nada. No vamos a crear conflictos innecesarios. Realmente le hubiese dicho que ha muerto gente. Ahora mismo el satélite importa un huevo. Pero no vamos a crear aquí malos rollos. Cuando hay problemas mayores. Repara el generador. A ver un segundito. Por aquí no hay nada, seguro. No puedo entrar por... Por ahí, ¿no? Vale. Y esto es el silo de armas químicas de Saddam, ¿eh? Corred. Estamos muy jodidos. Están a la sala del trono, ¿no? ¿Qué ha servido? El sistema satelital térmico de Eric. Eric deberá responder algunas preguntas. No me gustaría ser él ahora mismo. Anteriores expediciones. No hay nada por aquí que me interese. No parece. Madre, tú, si tienen... Tienen una ametralladora ligera apuntando hacia esa puerta. Una gatling, tú. El boinas. Cuidado. Creo que era el boinas. Deja de perder el tiempo. ¡Deprisa! ¿Te parece que estoy perdiendo el tiempo? Muy bien, sargento. Oh, oh. Atento. Dropkick al habla Mailman 2-1. Nos adentramos. Cambio. Entendido. Cuidado ahí dentro. Cambio y corto. Localiza al intruso. Registra las ruinas. A ver, ¿a dónde nos iban? A ver, espérate, titano. Déjame explorar todo bien. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Exploradores? Sí, me vale esa respuesta. Ah. Dioses de Sumeria. Dioses de Sumeria. Por Franklin Levitt. Dioses sumerios. Publicado por Napiery Brothers. Da miedo ese agujero ahí, eh. Déjame revisar aquí delante. No puedo. Vale Todo limpio Sigamos Una trampa Cuidado 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 Un poco tiempo de reacción ahí Muy poco tiempo Llegó a fallar y yo creo que me voy al hoyo Pues eso debe ser reciente Solo hay que cortar la espoleta Será el tipo que disparó a Eric El cabrón nos quiere cazar Dropkick, al habla Mailman 2-1 Me recibe, cambio Te recibo ¿Cuál es la situación? Su amigo ha dejado una bomba casera Estamos bien Pero mantenga los ojos bien abiertos Por si acaso ha dejado más regalitos Cambio Recibido Ya voy, cambio y corto ¿Viene para aquí? Una pena que le avisaras de la trampa Examinar A ver qué tenemos aquí Una nota 2 de abril de 1946 Hemos reunido a nuestro equipo Encabezando mi lista estaba Ilegible Crow El bootlock de la playa de Omaha Lo encontramos en el Cairo Peleando por dinero en una taberna levantina Crow recomendó a Ilegible Y en Haifa recogimos a mi ayudante La siempre curiosa Aline Jornau Ilegible Insistió en contar con la presencia De su consejero Elis Van Huiten Un arqueólogo que solo conozco por Ilegible Con el equipo al completo Nos dirigiremos al Líbano Y desde allí cogeremos un tren a Ilegible 21 de octubre de 1946 Crow fue el primero en entrar en la tumba Un honor que compartió con Bessie Su dichosa ametralladora A la que hemos visto antes Pero parecía reconfortar a los felas Que estaban excavando Este lugar ha permanecido inalterado Durante siglos No es la tumba de Alejandro Magno Sino el templo de un rey dios Aún más antiguo El déspota Acadio Naram Sin Estábamos equivocados Pero Lady Bradshaw Insiste en que es el descubrimiento del siglo Un descubrimiento que grabará nuestros nombres En los anales de la historia Viendo este salón real No tengo motivos para dudar de ella Y aquí detrás no hay nada Ahora Ah, vale Pero esto es lo que Hemos visto en la cinemática Vale Ok ¿Qué más? ¿Qué pone? A59 Supongo que es una etiqueta Para saber el tipo de objeto que es O algo, ¿no? Esto se va a poder mover Vale Espérate un segundito Que miro bien todo Aquí tenemos una Tablilla de estas Eso que pelotas es ¿Es un zombi o qué es eso? Es un iraquí Pero no sé exactamente Parece un zombi, ¿no? Uf Espérate a ver Venimos de ahí No hay nada más, ¿no? Vale Go Podría estar esperándonos abajo Shhh Silencio ¿Era Joey? Está vivo ¿Joy? ¿Joy no era el de las gafas? Es una trampa No lo sabemos Y no dejamos a nadie atrás Semperfi Semperfi Me explica alguien lo que pasa Oímos a Joey en el túnel Creemos Que era Joey Era él de verdad Vamos a rescatarlo ¿Imitan voces o qué? Recuerdo que soy yo Quien manda aquí Voy en cabeza Mejor que te quedes aquí Firmeza Iré primero Uf Iré primero No Yo iré en cabeza Va con una pipa, loco Prefiero ir con el M4 Salim Templo A las 8 Profundidad de 150 pies Pues sí que murió, sí Busca una salida Registra las ruinas Sí que palmó, sí Pensé que se había quedado detrás Pero no Lo aplastó Lo que te no te la juegues Te la estás jugando Un huevo No sé yo, no sé yo, eh Uf No sé yo, eh Disparado Sin balas Corre, 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 corre Ay, Dios mío ¿Qué ha ocurrido? Que no me sigue ahora Dale caña Dale caña Atraviesalo Va Se lo clavé, eh Se lo clavé, creo Sí, sí, sí Hostia Letra E. Amor can Claro, es que todavía hay más americanos que no son los principales Dios Este la ha cortado Mira, tío, me ha dejado algo ahí un objeto por mirar en el suelo, tío Tendría que haberlo mirado antes de desenterrar al bicho Pero bueno No hay nada por aquí, ¿no? Vaya sitio, tío Otra pieza de estas R-19 Esa es la caja que hemos movido nosotros Hace nada Nick, cavernas de arena Las ocho, profundidad 153 pies Las esquinas Ese era Joey Aquí Mailman 2-1 Joey ¿Me recibes? ¿Me recibes? Cambio Es una trampa, locos, esto Comprueba las armas Míralo, tú Pero no está el cuerpo Es de Joey Tiene mala pinta Vayamos rápido Quizás se transforman Hostias Estabas con el cabo Gómez, ¿no? ¿Qué le pasó a Joey? La diñó Le dispararon antes Creí que estaba muerto, pero Ya no sé qué pensar En combate es muy difícil saberlo A ciencia cierta ¿Qué quiere decir? Podrías estar equivocado No estaba allí Sé lo que vi Cuidado con ese tono No te lo voy a repetir No sé Para alguien que acaba de perder a su mujer Se comporta como un capullo integral ¡Eh, eh, eh! ¡Baje el arma! Ya empezamos Vale, vale Relájate, relájate, tío Me he pasado ¿Se te ha ido la cabeza? No nos conoces para nada Cabo Gómez aquí, Dropkick ¿Me recibes? Cambio Hay algo allí Este puto lugar ¿Cómo de profundo es el agujero? Vi grietas así en el templo Supongo que por los terremotos Avancemos No, porque salen del mismísimo infierno Todos esos bichos Una de dos No tengo que decirte Cómo hacer tu trabajo Pero Igual ¿Es sangre? Aquí abajo Ha tenido que ocurrir Algo horrible 23 de octubre de 1946 Las catacumbas bajo el templo Están llenas de Ilegible Alín ha trabajado en excavaciones sacrificiales En el castillo Pero nunca ha visto Ilegible Ilegible Mataron a miles en nombre de sus dioses Ilegible A osarios Como si la masacre Ilegible ¿Qué plaga O cataclismo Requirió pagar tal precio? Tanta Ilegible Lo que fuera que sucedió aquí Hace milenios Es un Ilegible 7 de diciembre De 1946 Nuestros descubrimientos Han sido tan espectaculares Que no he podido evitar Abrir el champán Entraba en la tienda De investigación Para servirle una copa A Mary Cuando me di cuenta De que algo iba mal Había descubierto La caja de dinamita De Bradshaw Intenté calmarla Pero estaba hecha una fiera Y no paraba de hablar Sobre los riesgos De usar explosivos En una excavación Tenía razón Por supuesto Y me siento fatal Por habérselo ocultado Justo entonces Llegó Crow Y cogió la dinamita Cuando Mary Le ordenó Que la dejara Él la encaró Con atrevimiento Y dijo Que habían encontrado Algo debajo ¿Qué demonios Encontraron aquí? Rendición Es el Asalim Rindiendo Ojos abiertos Sabemos Lo que nos espera Detrás Cuidado Botiquín Quizá nos sirva ¿No? Para más adelante Por favor Que esté bien Que no muera Esto también es del gafas Creo Venga Voy retenso Loco Por aquí No hay nada Céntrate Que este sitio No te vuelva Loco Muchos gritos Por ahí Cuidado No Despacito No nos precipitemos Tómatelo con calma Sí Avanza con cuidado Ese es Asalim Yo creo ¿No? Puede ser No Porque lleva un AK Ah no Era el Boinas Era el Boinas Muere perro Una piña Tú Uff Joder 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 Que sí Al habla Mailman 3 A Mailman 2 1 Responde Teniente Al habla Mailman 3 A Mailman 2 1 Teniente Responde Mailman 3 A Dropkick Coronel ¿Sigue ahí? Estoy tritenso Mierda Oh no Por atrás no hay nada Vale Ay 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 No 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 Al habla Este es Salim. Por ahí hay un demonio. Podemos sobrevivir, pero solo, juntos. Se comportan como murciélagos, si te oyen irán a por ti. O sea, son ciegos. Conozco su debilidad, la luz los quema, como a otros seres vivos se los puede matar. Un stack en el corazón. Las balas solo los ralentizan. Incluso si se les cae un camión encima solo, se enfadan. Lo haremos juntos, ¿vale? Podemos matarlo. Trata de flanquearlo y así llamaremos su atención. Yo haré el resto. Vamos. Estoy listo. A ello. O sea, que son ciegos y son como murciélagos, son ciegos. ¡Uf! 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 Cuidado, eh. Buah, esas son las peores, tío. Esas... Esos botoncitos que tienes que pulsar rápido así de golpe, tío, son lo peor, eh. En algunas fallaré seguro. TRIPENONCOS skip fast ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien ahí, bien! ¡Buena, buena! ¡Joder, qué tenso! ¡Buah! Un error lo que te deje supone la muerte, ¿eh? Había visto algo tan... sanguinario. ¿Qué crees que son esas cosas? La verdad, ni idea. No pregunte. ¿Qué opinas? No sé qué son. No debería estar aquí. Debería estar en casa. Con mi hijo. Ya te digo, la familia no es todo. No tendría que haber venido. Hoy es su cumpleaños. Joder, tío. No deberías estar aquí. ¿Qué edad tiene? Piensa que ya es un adulto. Aunque sea, todavía un niño. Ha cumplido 18. ¡Uf! Un gran día. Un gran día. Oye, mira. Lo que debes hacer es volver a tu casa sano y salvo. Es lo único que me motiva. Hay que estar atentos, locos. Si os acordáis... Si esto es el infierno. Deberías saber mi nombre. Nikkei, sargento. Salí, not man. Teniente. Ejército de Irak. Que hemos pillado antes una tablilla. ¿Os acordáis? En la que se veía... A Jason... Apuñalar a este. Hay que estar atentos. Cuando llegue ese momento... De no... Apuñalarlo. Ponte a cubierto. Le voy a decir. Escóndete. Vete. Vete. Por si acá. Tenías razón. Dios mío. ¿Qué coño es eso? Es para cagarse de miedo. Joder, Nick. ¿Le has dado cera a este tú solo? Sargento Key. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Es un plan de mierda. No sé qué le ha pasado a Joey, pero está muerto. Y vete a saber cuántos de esos bichos hay ahí fuera. Yo digo que volvamos al templo y nos reagrupemos. Pero es verdad. Es el mejor plan que he oído. ¿Y el gafas dónde está? ¿Dónde está el gafas, tío? Si se le ha visto como medio moribundo, ¿no? Moverse. Están fuertes los bichos, ¿eh? Jason, templo a las 10. Profundidad 144 pies. Uh, está nervioso, ¿eh? Sí. ¡Céntrate! Soy el teniente coronel Eric King de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses. Ingeniero nuclear jefe del grupo de investigación en Irak, cuya misión es localizar armas químicas ocultas. La misión ha desvelado algo inesperado. Realizaré la autopsia de una forma de vida no identificada. Uy, como siga vivo. Uy, uy, uy. 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 Todo listo. Era el último. Eso lo ralentizará. Lo suficiente para verlos en cámara. Quieren grabarlos. Uy. Deberíamos reactivar la trampa Ayúdame Hemos pasado por situaciones de mierda antes Pero nada como esto Si debo enfrentarme a esos No querría tener a nadie más a mi lado No dependas de nada Puedes contar conmigo No es nada Eric sabe lo tuyo con Rachel ¿Eric sabe lo tuyo con Rachel? Ni me importa Déjate de chorradas Nick Te conozco y sé que te importa ¿Qué crees que pasará cuando Eric descubra Que te has acostado con su mujer? ¿Su mujer? ¿Tú crees que lo que tenían era un matrimonio? Nah Eso había acabado mucho antes de que llegara yo Pero Si lo sabe Se lo tiene muy bien calladito Asegúrate de que Eric no se entera Lo último que necesitamos es un dramón ahora Justo No puedo hablar del tema La verdad Lo mataría Todavía está sufriendo por lo que le ha pasado a Rachel ¿Y crees que yo no sufro? Totalmente lo que te es Ahora un dramón No interesa Absolutamente nadie Nothing ¿Y es atacar a nuestro país? ¿Por qué los defiendes? No decir nada Nadie tiene una buena respuesta Olvídalo Mailman 2-1 Aquí Dropkick Actualización Cambio 2-1 Le recibo Las cámaras listas Y agujeros destruidos Cambio Bien hecho teniente Haced un barrido en el pasillo este ¿Cómo intenta el juego Meterte en conflicto Con los tuyos? Brutal Estoy intentando evitarlo Pero cada vez cuesta más Nos ha hecho esa pregunta ahora Claro Como hemos estado con el iraquí ¿Sabes? Es como que ahora nos ponemos también en el lado de los iraquíes La membrana de las alas se adhiere a las extremidades superiores Y a los dedos Y no sé por qué me da que el otro Jason no hubiese entrado en razón ahí Por eso prefiero evitarlo Una especie de excreción Por debajo resulta Casi enfermiza La criatura empieza a descomponerse ya muerta Dropkick al habla Mailman 2-1 Acercándonos al pasadizo este Cambio Os veo Joder Mira las puertas Los bichos atravesarían por aquí en manadas Quien se puso a los mandos trató de resistir y contenerlos Antes de que lo masacraran por detrás Las criaturas no son tontas Depredadores Me apuesto lo que quieras a que si ya pasaron por aquí Lo harán otra vez Está la puerta reventadísima Y les dio igual Fortifica el templo Anda mira Esto es donde estuvimos en el prólogo ¿Os acordáis? Aquí estarán seguramente Bueno no claro Exploradores ¿no? ¿Por qué coño le harían esto? Le han clavado algo Por una estaca en el corazón Uff Esto me huele loquetes a lo que os digo Se transforman ¿eh? Este pavo tiene pinta que se transformó Y sus compañeros lo mataron Fijo que esto no fue cosa de las criaturas ¿Quién sería? Ni idea ¿Buffy? Buffy caza vampiros Quizás deberías quedártela Sumisión claro Prefiero el rifle Claro Por supuesto Quédatela Nunca sabes cuando va a venir bien una estaca afilada Te digo yo que nuestro colega El gafas Está zombie tío Te lo digo yo Porque no hemos encontrado todavía el cuerpo Solo el casco y las gafas ¿Dónde va sin gafas? ¿Sabes? Un tío que las necesita Me parece a mí que ya no es persona Mafferinos Te digo yo que se transforman 100% Y esta estaca va a haber que usarla para matarlo Seguro Tita Rachel Estaba claro que seguía viva Presagio La mata La mata Una especie de De mina en la pared Cuidado Cuidado Nota Ilegible Apestaba a muerte y estaba llena de Ilegible Suficientemente recientes para estar cubiertos de moscas Crow opina que Ilegible Tras robarles Me compadezco de estos pobres viajeros El miedo que debieron sentir Ilegible no era esto lo que quería mostrarnos Una luz Ilegible Cuando Mari preguntó que era Bradshaw le hizo una señal a Crow Que abrió la dinamita Que abrió la dinamita Dijo que pretendía averiguarlo Al abrir un agujero en la pared de piedra Encontramos un pasadizo A un extraño mundo subterráneo What? Una luz fosforescente emanaba del suelo Bañándonos con un brillo sobrenatural Lady Bradshaw insistió en descender más Quizá Mari tenga razón Y Bradshaw es cada vez más imprudente e incontrolable Pero no puedo dejar de pensar en lo que hay ahí abajo Ahora trabajo con Crow y Pullman Para montar un cabrestante y un ascensor Para descender por la hendidura Me pregunto que misterios descansarán ahí abajo Ajenos al mundo exterior El mismísimo infierno Julio Te lo digo yo Por eso son tan profundos Dice que encontraron algo raro aquí No jodas Por eso son tan profundos los agujeros Te lo digo yo Mucho cuidado Más trastos ¿Qué encontraste? Nada que nos vaya a ayudar a salir de aquí Es bonito Mire lo que tiene grabado Ahora mismo me sudarían los huevos Que fueran las joyas de la corona No sabéis lo que dice Que en Francia, en París Por debajo de todo París Hay una serie de túneles Que son las catacumbas de París Unos túneles que se usaban hace un montón de años Para apilar los cuerpos que tenían la peste Y demás historias Para que no contagiasen al resto de gente Porque moría tantísima gente En esas épocas Segunda Guerra Mundial y todo eso Que pues los cuerpos Propagaban un montón de enfermedades Sobre todo en la época de la peste negra y tal Y utilizaban esos túneles Para apilar un montón de cuerpos De hecho hoy en día Hay gente, exploradores urbanos y tal Que se meten Y hay pasillos llenos de huesos De cráneos De todo De la gente que entraron ahí Pues hay leyendas que dicen Que ahí en las catacumbas de París Hay una entrada al infierno ¿Sabes? Me ha recordado mucho a esto Mucho, mucho Perfecto Este es un buen cuello de botella Cualquier monstruo que suba Tendrá que pasar por aquí seguro ¿Pongo las cargas? Sí Colócalas en las columnas Para cubrir más Aunque ahora pueden ver las trampas ¿Crees que notarán la diferencia? No los subestimemos Los pillaremos, sí Ponemos cargas a los lados El radio es menor Pero los explosivos no se ven ¿Qué opinas? Sí Colócalas en medio, no Colócalas a un lado Esos bichos son unos cabrones Tienes razón Pon las cargas a un lado del vestíbulo Vale No se lo verán venir Igualmente son ciegos Si son murciélagos son ciegos Pero claro es que no lo han dejado claro eso Si son ciegos Si son ciegos o no Puedo irte a pensar desde aquí ¿Qué pasa? Debimos darle un segundo aviso Joder, ¿para qué preguntaré? No pienso hablar del tema ya ¿Sí? ¿Qué queda por decir? El punto de control era un objetivo para los atentados suicidas Debíamos actuar rápido Tomar una decisión Una mala decisión ¿Por qué nadie habla con claridad de esto? Todos inventan mierdas para sobrellevarlo Por eso estamos en este desierto, ¿no? Solo quiero la verdad, Jason Disparar a esa mujer me ha trastocado ¿Me vas a decir que a ti no te ha perturbado también? Los demonios de ahí abajo te matarán Pero los de aquí te devorarán desde dentro Tienes que olvidarlo ya En serio Ah, así que tú lo olvidas Sí, así es Lo he olvidado todo No es que se olvide Es que ahora sí hay que olvidarlo Si no Cuando mientes repites las cosas dos veces La primera tanteando el terreno Y la segunda Rematando Niki Venga O sea, ahora mismo, tío ¿Qué necesidad hay de sacar esos temas, loco? Estas cargas Creo que eran las que salían De verdad En la visión que hemos tenido En la que moría Rachel con una, ¿eh? Ojito con eso Listo Eh, ahí hay una cuerda, ¿no? La pusimos nosotros, supongo Con eso hay que tener mucho cuidado, tío Tiene pinta de con Rachel Vamos a pasar por ahí Estamos en una escalera que lleva a un laberinto Órdenes, cambio Entendido Retroceded, asegurad el perímetro Cambio y corto Pon una cámara aquí Y volvamos Rachel, lo que eres Ahí está Ha caído tú Buah, todo muertos, ¿eh? Rachel, el hoyo 10-12 horas Profundidad 394 pies O sea, está Más abajo que nadie Toda la gente que mataban y tal La tirarían aquí, ¿no? Bueno, esta vez te has superado Ha visto que la ha cortado Ahora sí que no se reconcilian en la vida, Julio Mierda Hostias Eso no pinta bien Nada bien ¿Qué hacemos? Allá hay algo, ¿eh? Voy a bordear Ahí, The Sun's Frontiers Carnet de Identidad Nombre, Mirai Apellido, Mari Femenino Descripción No sé qué Parece que era de un enfermero o algo, ¿no? De estos que van a los países y tal A apoyar y eso, ¿no? Tipo Cruz Roja Y Francés Flipa Un casco de los de De los que vivían aquí Tremendo arañazo Tiene atrás, ¿eh? Buah Esto lo he dejado yo, ¿no? Este rastro Joder, qué susto, tío Pensé que lo tenía encima What the fuck 13 de diciembre, ilegible Y yo bajamos en el ilegible Cuando nos íbamos Me sorprendió el cambio de temperamento Temperatura de ilegible Parecía ansiosa Casi enajenada No, temperamento Vale Pensé que se refería a temperatura Y estaba mal traducido Parecía ansiosa Casi enajenada Ante nuestro nuevo descubrimiento Cuando llegamos al fondo Crow no pudo controlarse Ilegible Frente a nosotros En una cámara vertiginosa Se hallaba una Ilegible Durmiente Repugnante Y colosal Una gran estructura Construida en un Ilegible Sobrecogido Caí 28 de diciembre Que Dios nos perdone Durante días hemos estudiado Este reino muerto y silencioso Y sus abominaciones enterradas Ahora los horrores han venido A por mi querida Mary Crow la encontró inconsciente En la cámara estelar Con sus notas esparcidas A su alrededor La cargó de vuelta Al cuarto de suministros Y la recostó en una de las celdas Cuando Bradshaw descubrió Lo que había pasado Se mostró esquiva Sobre el trabajo Que hacía Mary ahí abajo Le limpié la cara a mi esposa Y ella me habló Febril Con voz afligida Y confusa He decidido vigilarla Rezo para que su fiebre remita Y podamos escapar De este lugar maldito Se transforman locos Te lo digo yo Hay algo en el aire Que los infecta O algo Un momentito Por aquí detrás no habrá algo Además del bicho Es que parece que hay algo Aquí debajo ¿Veis? Está como bugueada el agua Joder Dios Dios La linterna no funca La linterna no funcione La linterna no funcione La linterna no funcione Mierda tío Temo por mi vida A cada paso que doy Lo que ir es Vale Vale ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? No ¿Qué coño es esa luz? ¿Qué luz? Ah la verde ¿No? La luz de la que hablaba La nota La luz de la que hablaba La nota Locos Esta todavía no sabe Lo de los bichos Creo Saliva Hemos recogido Y embotellado La saliva negra Presente en las fauces De la criatura Extraída de la crisálida Todos los que Hemos olido la sustancia Hemos experimentado Palpitaciones Y una aguda Sensación de miedo O sea Es la saliva De los bichos Lo que los transforma Tú Algunos han informado De efectos visuales Extraños Como cambios En los colores Hemos intentado Conseguir muestras Adicionales De la saliva Del lugar Donde atacaron A M El olor era tan penetrante Que se usaron respiradores Para tomar las muestras Recomendamos el uso De máscaras En todo momento Al manejar las muestras Para evitar sus efectos Sensación similar A las experiencias Con setas Silocibina Esta todavía Es que no ha visto Ni un bicho No Si mal no recuerdo No Todavía no he visto Ninguno Me sigue algo Me sigue algo Dios Está muy cerca No puedo ir más rápido No 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 ¡Hostias! Este es tocho, ¿eh? Este es tocho, tocho. ¡Corre! ¿Sigue viva? No sé yo, ¿eh? Está muy rara. Igual era la iluminación, ¿puede ser? Igual era la iluminación, no sé yo, ¿eh? Se va a infectar. Nunca había visto sangre así. Analizaré los fluidos mediante luz ultravioleta. Se va a infectar. What the fuck? Colchek, ¿eres tú? Colchek, ¿eres tú? Cuidado, ¿eh? Han saboteado el generador, tú. ¡Cuidado! Andaba muy raro ese pago, ¿eh? Parece un cable suelto. Podríamos poner la radio en funcionamiento y pedir ayuda. Probemos. ¿En serio? Ni siquiera sabemos si hay un transmisor que funcione en la superficie. Joder, me vas a hacer cruzar eso, tío. Pero esos cables deben ir a algún sitio. ¿Aún funcionarán? Parece que se han enganchado. Lo mismo da. Cuidado, cuidado. Es un zombi, es un zombi. Es un zombi. Es un... ¡Dios! La estaca, la estaca, la estaca. ¡Joder! ¡Yo, Luis! ¡Yo! Flipa el gafas, tú. Hasta cuernos tiene. ¡Al corazón, al corazón! ¡Al corazón, Torrija! ¡Sigue vivo! ¡Dios mío! O sea, no era Salim. Pensé yo que era Salim, locos. Era el gafas, chaval, al que había que apuñalar. Claro, entonces... La visión de la tablilla lo que nos decía era que llevásemos la estaca. Porque hay sin estaca, F de frito. ¡Ojo, cuidado! Jason ahí se podría haber ido al hoyo, ¿eh? Si no hubiésemos pillado la estaca. Pues ya vemos. Estaba claro. Se infectan con la saliva. Y se transforman. Y esta, tía, es que tenía un color muy raro, tío. La del pelo corto, ¿no? Estaba como muy pálida, tío. Pero yo creo que era la iluminación. Pues lo mismo el chino... Es otra criatura, ¿eh? No sabía que eras capaz. ¿Luchar? Yo tampoco. ¿No veis que está muy blanca, tío? ¿Qué era esa cosa? No lo sé. Sea lo que sea, no estás sola. ¿Dónde has estado? Uno de esos bichos me arrastró hasta aquí y me dio por muerta. Joder. Se queda muy corto. He tenido suerte. Soy una científica. No existe la suerte. Yo creo que está infectada y no lo sabe. Te lo agradezco. Voy a cuidar de mí misma. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Gracias. Semperfi. Encontremos la salida. Así que te escondes aquí. ¿Tienes algún arma? ¿Perdona? Necesito pilas para la linterna. ¿Podrías pedirlas? ¿Se te había ocurrido? Que el bicho la lleve y la deje así sin más me parece raro. Yo creo que algo la han hecho. Tiene que doler. Sí. Mucho. Quédate quieta. Alegro de que estés aquí. Gracias, Claire. Clarice. Gracias. Otra vez los símbolos que tenían los tíos de arriba. ¿Os acordáis? En su casa. Ahora esta la sonará. Seguro. Y esos símbolos en las cabañas. Debían llevar mucho tiempo en el valle. Está infectada, tío. Está claro. Estaba clarinete. El bicho te va a llevar hasta ahí. Te va a dejar así sin más. Se puede subir. Ni de coña. Pero no lo conseguiremos. Eso es que algo te ha hecho. Y va a ser un problema. Ir con esta tía arriba. Apenas se puede escalar. Lo mismo... Podemos conseguirlo. Sabía que ibas a decir eso. Tome clases de escalada. Puedo sacarnos de aquí. ¿Te sabes algún chiste? Este sitio es una mierda. Estamos jodidas. No tenemos posibilidades. Eso dilo por ti. Pienso sobrevivir. Y si tú también quieres... Sígueme el ritmo. Cuidado con las minas, eh. Hostia, loquete. Eso es una momia, parece, ¿no? Y va vestido en plan antiguo. Claro, los infectados de hace mil años seguirán vivos, supongo. No. ¿Estás bien? Sí, dame un minuto. Un minuto no nos matará. Hasta que moramos. Dios, estás horrible. Gracias, Rachel. ¿Has pensado meterte a hacer discursos motivacionales? ¿En serio? ¿Estás bien? Esa tiene que ser la pregunta más estúpida que me han hecho jamás. Así que ni me vas a hablar, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Centrémonos en sobrevivir. Creo que deberíamos centrarnos en sobrevivir. No me extraña que te llamen la zorra mayor. Y encima no te das ni cuenta. ¿De qué hablas? Apartas a todo el mundo. Como si tuvieras un muro. No, ¿qué digo muro? Qué manía, tío. La peña. En una situación crítica. Hay una persona de verdad ahí. Con pensar que estamos aquí de charla, tío. Yo flipo, macho. Deberíamos seguir. Deberíamos avanzar. ¿No crees? Nick igual, tío. Qué manía, tío. Has matado a una persona antes de estar aquí. Pues ya lo pensaremos, loco. O sea, es que... Estás hecha una campeona. Creo que... Con el tiempo hasta me vas a caer bien. No me extraña que palme, tío, la gente. En estas situaciones. Si no se centran... Vamos a liar con esta, ya verás. Dios mío. Coge algo. Dispárala. No pasa nada, estoy aquí. No te acerques más. No decir nada. Si le digo que estoy aquí, lo mismo se acerca. No puedo prometer nada. No te abandonaré. No te abandonaré. No te dejaré. Lo prometo. Pero no te... No te acerques. ¿Qué te hizo esa criatura? La mordió. ¡No! 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 La vas a liar, subiéndola. La vas a liar. Dame la mano. Es el lado erróneo de la cima. No lo conseguiremos. No te rindas. Hay que balancearse. La cuerda no aguantará. Espera. Aguanta. 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 Aguanta, Clarice. Ya casi estamos. No me has respondido. Está claro. Es tu única opción. Está remuerta. Podemos lograrlo. Aguanta. No te rindas. Va a morir y... O sea, esta tía va a morir sí o sí, yo creo. Pero... antes lo mismo la lía ay dios mío la ayudo tío es que prefiero llevármela salir de dudas no creo que sobreviva vale pero prefiero llevármela salir de dudas y en caso de que se ponga la cosa chunga con ella pues ya intentar remediarlo salvando al otro al que vaya a atacar claro pero en cambio si no la ayudamos nos cerramos ya todas las puertas ¿sabes? ella nos ha salvado a nosotros loco me parece muy perro dejarla aquí ahora por muy mal que esté ¿sabes? la suerte es tachada amafreinos estoy seguro se va a transformar y va a intentar llevarse a alguien por delante fijo Nick Sima a las 12 profundidad 150 y no sé cuántos pies hay un huevo abajo por mí que se queden toda la fiesta para ellos no hay nada en las cámaras de dentro cambio atento patrullo del perímetro registra las ruinas catálogo de hallazgos 1 van huiten r73 Y será de la paciente Nombre Mari Joder no me ha dado tiempo tío ¿Sientes optimista? Nos enfrentamos a un enemigo desconocido No sabemos su tamaño y estamos en su territorio Estamos jodidos No sé cuánto tiempo los podrán contener esas puertas La mejor opción es la radio La arreglamos, pedimos ayuda y equilibramos las cosas Si hay algún transmisor ahí arriba tendrá un alcance muy limitado Joder Si Erick hubiera solicitado apoyo aéreo habrían captado la señal El alto mando siempre dando por culo Busca la radio, la radio está allí Pero espérate porque quiero terminar de leer eso a ser posible Titán ¿Sabes o no? Y allí hay otra Nombre Mari Edad Sexo Tal 30 de diciembre Temperatura 38,6 grados centígrados Sudores 236,6 mililitros de solución salina Tal No está lúcida Sujeto tiene sudores e ictericia Los antipiréticos no hacen efecto Pulsaciones tal Breve lucidez Dice haber tenido visiones de la oscuridad Y que puede saborear el color rojo Vuelta a la inconsciencia Despierta Grita cerca de los monstruos en la oscuridad Aumenta la ictericia y la fiebre Pulsaciones todavía rápidas Duerme Dos días desde la exposición a la entidad O sea, es el proceso de transformación Puede saborear el color rojo Dice tú Se hacen vampiros Más bien, ¿no? Yo creo que son una especie de vampiros Porque además se comportan como murciélagos y tal Van Witten Nuevos hallazgos para catalogar Vasijas de arcilla Acadias 4 Pipa de hueso Daga ornamentada Estatua sentada desnuda Glifo estelar Notas para la publicación Lo sabía El espécimen desafía la biología conocida ¿Cuánto tiempo llevan estas entidades viviendo bajo nuestros pies? Se despiertan cada pocos siglos para cazarnos Los acadios las conocían Aunque solo fuera a través de la memoria ancestral La forma de Pazuzu es una clara representación suya Mi teoría es que sus ataques han inspirado el propio folclore de la humanidad Un protómito que impregna todas las culturas El demonio alado El demonio alado El sátiro cornudo El minotauro El vampiro Tú te imaginas que esto exista de verdad Y no lo sabemos Kilómetros bajo tierra ¿Sabes? Flipa tú Quita de en medio Compañero ¿Puedo ir por aquí? No Vale Esto está visto ya Vámonos a ver eso de allí Espérate que por aquí hay algo más 29 de diciembre Pullman dice que la radio está ilegible Quiere comunicarnos con el mundo exterior Aline Luchoen Ilegible Sea la responsable Personalmente aún tengo dudas sobre ilegible Aunque sin pruebas Todos son sospechosos Solo puedo apostar guardias Ilegible 30 de diciembre El estado de Mary empeora Esta tarde Me desperté de una siesta agotadora Y encontré a Lady Bradshaw Haciéndole más de sus condenadas preguntas Mary desvariaba sobre demonios alados Al oírla Los ojos de Bradshaw se iluminaron Y la preguntó si podía sentirlos en ese momento Llevada por el delirio Mi mujer se lanzó contra Bradshaw Y le arañó el pecho Lady Bradshaw se retiró Y pude Tras un rato Calmar a mi esposa Vampiros Un poquito cara Nosferatu Si tenía el Tito Joey Un momento Que por aquí hay otra cosa Crearon una excavación Falsa Y luego la real Necesitaré ayuda Para que esto tire Alguien saboteó la radio ¿Por qué lo harían? Hay que usar lo que haya Volved si algo se mueve fuera Dentro es más seguro Gracias Bien hecho, sargento Esas cosas Te matarán Sí Como si fumar fuera lo que amenaza mi vida ahora ¿Dónde coño está mi mechero? Lo tiene Rachel a mi je ¿Qué pasa? No es nada Se ha pispao Se ha pispao Pa 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 Es una señal fantasma Aún sin transmisor Las radios captan una señal débil Son fantasmas Pues arregla el transmisor Si establecemos una señal Y contactamos con el mando Estaremos más cerca de casa No sé tío No soy técnico Si Merkwin estuviera aquí Lo arreglaría No jodas A llorar a tu casa Eso les digo yo siempre a todos los haters Oh ¡Tar! ¡Tar! ¡Sale! ¡Aguanta! ¡Shh! ¡Shh! ¡Homorra y bien! 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 Pesado el boinas, tío. A ver si muere ya. Bueno, la que está liando. Bueno, 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 la que está liando. ¡Necesito tiempo! Coronel, entre de nuevo al templo. Yo me quedo aquí. Lo necesito en las cámaras por si nos rodean. Yo me ocupo. Teniente, yo... ¡Yo me ocupo! ¡Vamos! Pesado con el boinas, tío. ¡Mierda, tío! ¡Mierda! 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 Hay que rodearlo Solo así nos libraremos de él Tendría que disparar uno desde aquí Y otro rodearlo Eso es Y ahora el otro que avance Eso es ¡Flanquealo! ¡Flanquealo! ¡No lo tengo a tiro! Pedrada, se le viene Cuidado, cuidado, cuidado Hola, hola, conejito Revientalo ¡Pero dale, perro! ¡Como fallas, tío! Hombre, una sí le ha dado, ¿eh? Pero yo creo que ha sido la piedra, ¿no? Porque tiene sangre el pavo Va a seguir jodiendo, ¿eh? Va a seguir jodiendo ¡Vamos! ¡Fuja con todas tus fuerzas! ¡Vamos! ¡Rachel! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La mina! ¡Rachel! ¡La mina! Todavía no es la mina, ¿no? Esta, tío, nos la va a liar, loco Pero es que... ¿Estás viva? No podía dejarla, tío Después de que te salva y todo ¿No te salvas, Marine? No sé, tío Luego os digo, si no le ayudas Te cierras todas las puertas ¿Y cómo te cogían? ¿Y cómo te cogían? ¿Y Eric? ¿Es lo mejor que tienes? ¡Parad ya! Sé que es Elraich Lo sé Más te vale retirarte antes de que te golpee Coronel o no, me da igual No, Nick Me cansé de esperar Pasé mucho tiempo esperándote Hasta... Hasta que me cansé Siempre fiel Siempre fiel, ¿eh? Tan fiel que cortaste la cuerda ¡Bum! ¡Sacalaca! ¿Qué le está pasando? ¡Está infectada! Se está transformando en una criatura ¿Por qué la has traído? ¡Necesita ayuda! ¡Nadie puede ayudarla! ¡No debería estar aquí! Sí, debemos ¡Espera! ¡Es una de nosotros! Apártate, Rachel Es muy tarde, Rachel No tienes algo ¡Estáqueala! Ya le has oído ¡Apártate! ¡Estáqueala! ¿Qué cojones, Eric? No lo haga Jason ¿Qué cojones? ¿De parte de quién estás? No estoy del lado de nadie Si queremos sobrevivir Debes pensar como una marine ¡Estáqueala ya! La liamos Clávale la estaca ya Por Dios ¡No! ¡Sujétala! ¡Suéltame! Eso no vas a hacer nada, Julio Con eso, ¿no? Tienes que darle el estacazo Bueno, todavía no está transformada La vamos a liar, tío No sé yo si está muerta, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡La has matado! No puedes matar a un muerto Si hubieras visto lo que le pasó a Joey Lo entenderías Cuidado con la mina, locos Que lo estoy viendo venir Deja de perder el tiempo Cálmate de una vez ¡Vale! ¡Volved al templo principal! Lo sabía, tío La tiene que stackear Si no le mete el estacazo Va a seguir viva Si son vampiros, locos No hay generador ¡Ya están dentro! ¡No hay más riesgo! ¡Me dejo que vengan con invitación! ¡Aguántala! ¡Encenderé el generador! Está roto Ay, Dios mío Esa es la zona de las minas Claro que esta no lo sabe Ahí, ahí han explotado Habéis puesto minas No las suficientes Más vale que ese no se levante ¡Estas criaturas se mueren por entrar aquí! ¡Hay que activar el generador ya! ¡O estamos perdidos! Cuidado, por favor, tío Lo de la mina, eh En teoría ya han explotado todas Dios, ya están ahí, tío ¡Nuestra casa! ¡Nuestras reglas! ¡Eso es todo, espirriados! ¡Oh, mierda! ¡Están entrando! ¡Son peores que las cucarachas! ¡Pedazo de basura! Está sin gasofa ¡Ah, hostia! ¡Lo ha arreglado! Creo que va siendo el momento de largarse ¿Any objections? Me hace gracia, tío Que haya cosas sin traducir ¡Están en el perímetro! Si tienes alguna idea brillante ¡Dilo ya! Venga, venga Tiene que haber algo ¡Espera! ¡Sí! ¡Podemos ir a las catacumbas! ¡Solo hay que bajar! ¿Pero por si no lo sabías Por ahí no se sale O bajamos o la palmamos aquí mismo ¡Todos a la puerta este! ¡Dios mío! Retirarse, disparar ¡Ay, señor! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Cuidado por favor Cuidado por favor Cuidado por favor las minas Por el centro A las paredes Por el centro Eso no está en el centro Bien, bien, bien Revienta Boom Bien, loco Qué mal lo he pasado, tío Con Rachel, tío Pensé que se comía la mina, tío De verdad que pensé que en esa fallaba De verdad que pensé que en esa fallaba, tío Qué bien, loco Ahí llego a decir por las paredes Y hoyo Silencio Y los bichos La explosión nos ha aislado Tenemos que seguir ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Está aquí el boinas? ¿En serio? Peor que los bichos, tú Hola Mi amigo está enfadado Sí, ya lo veo ¿Qué ha pasado ahí? Tu amigo está muy nervioso para mi gusto Me está crispando ¿Os acordáis que hemos visto una tablilla que se rendía, no? Quizás podrías rebajar un poco la tensión De los rosados de la piel Si no escuchas el nombre Harcún de Krewesha Y tú no tienes que irme a la cama Bien, ahí Haz algo Venga, atrévete Creo que nuestros uniformes Interponen en lo que podría ser una bonita relación ¡Más a Asban! ¡Calla! Mételo un tiro al boinas, hombre Yo creo que dejemos a estos cabrones como un colador ¿Qué opina, coronel? ¡Cómo vi uno, eh! Usted decide, coronel Atalos Necesitaremos su ayuda Les necesitamos Son el enemigo No confío en ninguno de vosotros Son ellos Tenemos que abrir esta puerta ¿Por qué estáis ahí, parazos? ¡Ayuda! Ni se os ocurra ¡Joder, Jason! El enemigo de mi enemigo es mi amigo ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Mierda! ¡Ayúdale a descubrir el pasillo! ¡Mierda! ¡Vamos! El boinas no para de apuntar, eh Pesado es Cámara sacrificial Las 12.21 348 pies Bueno Este tiene pinta de ser el peor sitio del puto mundo Bueno Madre, tío Esto no para Sobrevive al asalto Se lo lleva, ato La momia, tú La momia, tú Oh my god Lo ha reventado Dios Lo ha reventado, eh ¡Oh my god! Crucifijo El rifle Crucifijo Mierda No No Ayúdalo Ayúdalo ya mismo Loco Ay, Dios mío Loco Que me matan a Nick Que me matan a Nick Ayúdame 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 Dios, tío, que se lo carga ¿Pero cómo que ha muerto? No, 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 no Salvar, escapar, salvar Va, 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 va Mucho me la estoy jugando, tío Me la estoy jugando que flipas Me la estoy jugando que flipas, tío Me la estoy jugando que flipas, tío Sabía yo que seguía vivo Nick lo dice porque le tiene ganas ¿Sabes? Cuidado, cuidado No No, por favor, no, que no muera Mierda Venga, hombre La ha infectado, locos, eh La ha infectado, tío Mierda Macho, es imposible, tío Esto es imposible, eh Pasárselo a la primera salvándolos, eh Imposible Mirar que me he concentrado 100%, tío Para que sobrevivesen todos Es imposible, tío Ah, este muere, este muere Pero este no es uno de los cinco, creo Este da igual que muera Rachel no da igual, tío Mierda, loco Pero tío, si es que Que te salvas de 500 Y en la 501 te la lían Mierda, tío Mierda Claro, es que Si no vas a por Eric Se te muere Eric igual A no ser que hayas jugado el juego ya Y sepas Que él se salva solo Por algún hipotético caso Que a lo mejor se salvaba el solo Es que ¿Sabes? Así aprenderás a no joder a un marine Veremos, a ver Lo que te es Igual casualmente ha mordido En la ropa Y no la ha infectado Pero yo creo que Rachel está infectada ya, tío Qué rabia, loco Jode mucho Porque estás todo el rato Y salvando, salvando, salvando Y en una parte En la que no dependes de ti Enfrentarse Vengo en son de paz Ahí está No te muevas, joder En una parte que no depende de ti Te la lían Si es que ahí no puedes hacer nada No te dan una acción rápida O sea No voy a hacerte daño No te voy a hacer nada Lo juro Y un huevo Soy yo Y un huevo Debemos luchar juntos Tu amigo dijo El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Eso no siempre es verdad Pero si ambos queremos vivir Debemos luchar juntos La espada Y el escudo Demasiado rimbombante Me apunto Son largos los capítulos Yo suelo grabar Hasta que sale el pavo El psicólogo ese Que habla ¿Sabes? Son larguetes Me da mucha rabia Lo de Rachel Loco Estamos asumiendo Que ha palmao Igual no ha palmao Locos Pero Dicen que tengas cerca A tus amigos Y a tus enemigos Pero Situaciones desesperadas Requieren medidas desesperadas Dinamita allí ¿No? Eso es Dinamita Estamos asumiendo Y tal Que la han infectado Pero a ver Se ha visto claramente Que la han mordido Yo creo que Está Efe ya Lo veremos ahora Cuando lleguemos A la parte final Si se ha apagado Alguna vela o no Porque son cinco Nick Jason Rachel Eric Y Salim Es una historia Diferente No sabe nada De nuestra historia No importa lo que hicieran Nuestros ancestros Era otra época Lo único que importa De verdad Es lo que hagamos hoy ¿Crees que Estados Unidos Es el invasor? Ya empezamos Tío Vámonos Vámonos Esa parece nuestra mejor opción Uno sujeta la puerta Para que el otro pueda pasar ¿Qué habéis adelantado? ¿Tú qué crees? Está bloqueado Hay que encontrar otra forma De pasar Dinamita ¿No? No Creo que hay un camino Solo hay que despejarlo Por mi lado Date prisa Podrían estar en cualquier parte ¿Sabes contra qué nos enfrentamos? Son vampiros Son vampiros No es posible Mi madre me dijo una vez Que si algo parece mierda Y huele a mierda No tienes que probarlo Para saber que es mierda Créeme Son vampiros Debemos trabajar juntos Para vencerlos Sí Eso parece La verdad ¡Adelante! ¡Dale! Dios Que casi 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 Lo aplasto Gracias Uff Estaba dura esa Revisión Tío De habilidad Estaba re dura Tío Madre Topro Salim salvando ¿Qué es lo primero Que vas a hacer Cuando salgas de aquí? Estar conmigo Esto tiene que ser algo Lo de R32 Y demás 31 Ilegible Ilegible Muerto Estuve a su lado En sus últimos instantes Diciéndole lo mucho Que lo sentía Ilegible Condenado lugar Por anteponerme Vanidad a nuestro amor Cuando Ilegible El final de todas las cosas Supe que Ilegible Ilegible Me hizo jurar Que enteraría este lugar 9 de la noche Ha sucedido algo demoníaco Estaba sentado junto a mi mujer Y noté algo en su mano Era el broche de Lady Bradshaw Debió arrancárselo de la camisa cuando la atacó Al darle la vuelta Me fijé en que se parecía a una de las criaturas que exhumamos de las grisálidas Eran los demonios de los que hablaba Mary Brasho siempre supo lo que encontraríamos aquí abajo El cadáver de Mary se movió No era mi esposa Era algo inhumano Se lanzó contra mí Y solo las barras de la celda me salvaron de su furia Espero que Rachel siga viva, tío Ay, Dios mío Pareces tener la cabeza en su sitio Pero me pregunto ¿Qué coño te llevó a unirte a Saddam? Nosotros No tuvimos elección O que haya una forma o algo, tío Para... Curarla Yo qué sé, loco Qué rabia, tío Qué injusto, loco ¿Qué significan todas esas marcas en tu gorra? Para honrar a los muertos Es por lo que lucho Es tan buena como cualquier otra Pues yo creo que es cojonuda Es la única razón No tengo nada contra ti Quizá deberías oír las noticias Escucha Hubo una vez un hombre que construyó su casa a orillas de un río Cuando había inundaciones se llevaban sus muros Cuando había sequías Se quedaba sin agua y pasaba sed Todo el día Los insectos se... Lo comían Pero cada noche Le decía a su mujer Tenemos todo el pescado del mundo Tu gente eligió esta guerra, Jason Deberías darle un descanso a tu boca Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío «¡Karriba, Magira, Magira! ¡A ver con lo que no ha dejado un dinero ¡No! ¡A ver con lo menos allá! ¡Ah!" dios vamos, sálvalo, sálvalo vamos dios le falta sangre, ¿no? un poquito al juego poca blood salgamos cagando leches no hay nada por aquí no aparece por estos agujeros salen, ¿eh? esta gente no hay nada, vámonos parece que era la enfermería podría ser útil si te apetece llevar unos explosivos de 60 años encima adelante las armas químicas están cerca, ¿no? notas de la autopsia el espécimen tiene una cantidad exorbitante de sangre en el estómago el análisis de una muestra revela una alta densidad de adrenalina el organismo se alimenta del miedo aterroriza a la víctima genera adrenalina ataca es por ahí pero espérate historia de la paciente Mary 1930 temperatura y pulso peligrosamente alto sujeto prácticamente inconsciente a veces se despierta y grita continúa la sudoración escasas reservas de solución salina hemos detectado movimiento bajo la piel del abdomen alrededor de las glándulas suprarrenales sugiere cirugía exploratoria pero temo que M no sobreviva a la operación 2010 el sujeto se debilita detectado más movimiento bajo la piel ah, esto es la hora 7 y media 8 y 10 vamos, no ponen dos puntos no sé por qué el sujeto se debilita detectado más movimiento bajo la piel organismo parasitario hora de la muerte 2013 parece a mí loco es que está muerta Rachel diamante no onice negro ah, no te lo quedas pues eso igual cuesta pasta, eh titano el campamento es un caos faltan trabajadores y Lady Bradshaw ilegible pero me lo imagino ansía el mismo destino que ilegible quiere ser ilegible 1 de enero de 1947 1 de la madrugada nos han vuelto a sabotear y nos han sellado aquí dentro estamos atrapados con esas cosas gritan a nuestro alrededor en la oscuridad Crowe ha puesto su ametralladora apuntando a las catacumbas Mary tenía razón no podemos luchar contra lo que no está vivo ahora solo tenemos una opción hundir al maldito templo incluso si significa hundirnos con él no podemos permitir que salgan hombre, hundido estaba desde luego quita, loco manía un estorbar, ¿no? son cavernas haya lo que haya ahí los exploradores ya estuvieron espera, ¿quieres? ¿qué haces? ¿crees que siguen con vida? qué optimista es lo único que nos queda ¿crees que siguen con vida? la luz, tú uff mal asunto esto es lo del montacargas con el que bajaron este lugar está lleno de sorpresas ¿tú qué opinas? nunca había visto nada igual ¿has visto el cable del ascensor? el cable del ascensor los exploradores nuestro mundo está arriba no hay abajo sí, un ejército de monstruos entre nosotros y nuestro mundo están cerca enciéndelo ¿estás loco? si los vampiros salen de algún sitio será de abajo ¿quieres enfrentarte a ellos en su territorio? es lo que he estado haciendo desde que pisé este país pon en marcha el ascensor vaya ascensor tú vaya ascensor Julio ya viene ya viene mamá mía un horror antiguo ha despertado de su letargo por favor que Rachel no haya muerto tío veamos cuántos han caído ya en las sombras yo creo que sí yo creo que Rachel hemos perdido tío Rachel ha conseguido volver a la luz pero no muy bien ¿qué? todos viven sigue viva ¿qué dices? ¿sus vidas venden de un ¿cómo? ¿cómo sigue viva? ojalá que el sargento Key no haya caído en desgracia quienes se precipitan al abismo rara vez vuelven sobre Jason y Salim enemigos sigue viva tú vamos ahí sigue viva la espalda del otro no quiero parecer un anfitrión demasiado ingrato pero el tiempo apremia estaré aquí para recibir a tus protegidos cuando crucen la meta o para enterrar lo que quede de ellos ¿se le ha visto un esqueleto con el trueno? brutal locos menos mal por aquí lo vamos a ir dejando mafreinos está la cosa que arde menos mal tío menos mal que hemos conseguido salvarla pues a lo mejor ya lo veremos en el siguiente vídeo cómo se ha librado pero se ha visto claramente que la mordían el cuello veremos a ver qué sucede sin malo guites espero que hayáis disfrutado del vídeo si así no sabéis de apoyarlo como estulicazo mañana más y mejor quizá ahora que lo pienso es un juego de palabras la tía está infectada pero hasta que no muera como tal no te la cuentan como muerta pero quizá está muerta ya no lo sé ya veremos lo que haytes sin más lo dicho espero que hayáis disfrutado del vídeo si así no sabéis de apoyarlo como estulicazo vuestro comentario por supuesto suscribiros al canal si no lo estáis para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la siguiente con más y mejor ya lo sabéis hasta la siguiente bye